Si pudiera regresar el tiempo Si que lo haría Para eliminar ese momento En que te conocía Para ahorrarme decepciones Y no escuchar tantas mentiras En tu vida sé que no fui mucho Fui demasiado Hoy disfruto más tenerte lejos Que estar a tu lado Y sacarte de mi historia No ha sido tan complicado Cada vez te necesito menos Ya no duele estar sin ti Por mi parte si voy a cumplir Con el olvido que te prometí No me molesto en extrañar A quien tan solo me hizo mal Cada vez te necesito menos Ya he perdido el interés El amor se fue de más a menos No hay manera de volver Conmigo no hay segundas partes Lo siento si no aprovechaste Ya se me nota Que estoy a punto de olvidarte No hay manera de volver Para cumplir con el olvido Con el olvido que te prometí No me molesto en extrañar A quien tan solo me hizo mal Cada vez te necesito menos Ya he perdido el interés Ya he perdido el interés El amor se fue de más a menos No hay manera de volver Conmigo no hay segundas partes Lo siento si no aprovechaste Ya se me nota Que estoy a punto de olvidarte